No apoya a ninguno, pero vamos, de que ganase a alguien en el Atlético me haría un poco más de ilusión, ya que es la primera de ellos. Apoya al Atlético Madrid. A ver, me parece súper interesante porque hemos conseguido que haya dos equipos españoles en la final y bueno, favorito pues yo en Real Madrid, por supuesto. Pero bueno, también es verdad que el Atlético de Madrid ha hecho muy buena temporada y tiene posibilidades, por supuesto. Hombre, yo soy del Atlético de Madrid, así que mi favorito es el Atlético de Madrid, pero también te digo que últimamente, aunque quiero que ganen, están empezando a aflojar un poco en cuanto a física, o sea, físico y casi también a lo que es la parte ofensiva. No obstante, el Madrid tampoco está mucho mejor, así que espero que poco a poco, pues el partido esté igualado, lo ganemos y si no lo ganemos, pues al menos juguemos bien. Bueno, yo creo que va a ganar Madrid, porque este año tiene mejor equipo, aunque es cierto que el Atlético está muy fuerte. Pues que va a ganar Real Madrid, porque va a meter Ronaldo tres goles. Hombre, pues me parece lo primero que hay demasiado dinero en juego y que los clubes de fútbol últimamente se llevan demasiado dinero y bueno, creo que hay cosas más importantes en las que gasta el dinero que el fútbol. Y bueno, y en cuanto a los equipos, pues bueno, que yo como soy del Barça, me gustaría que gana el Atlético de Madrid, ya que el Barça este año no va a ganar ni a las chapas. Que va a ganar el Madrid sin ninguna duda, que el Atlético tendría que estar en la UEFA. Pues creo que es brillante, aparte de complicado, ya que es el equipo que menos presupuesto tiene entre los de arriba. A ver, a mí me parece que ha estado bien, pero sí que es verdad que yo creo que todavía les faltan algunas cosillas que mejorar para la siguiente temporada. El Atlético de Madrid lo que ha hecho con Simeone es un milagro, porque yo en el Atlético de Madrid, y te prometo que cuando vi que cambiaban a Falcao por Villa, había firmado la UEFA, pero con sangre la había firmado. Porque yo pensaba que íbamos a acabar de décimo para abajo, y lo que ha hecho Simeone, y yo, haga lo que haga, pierda todo ahora, me parece que es un milagro. Pues muy bien, muy bien, ha superado lo que es el Chelsea, que no sé si lo sabrán, pero era un autobús en el campo, así que bastante bien, la verdad. Hombre, yo creo que este año el Atlético se merecería ganar tanto la Liga como el... Y a pesar de que soy del Barça, sí que pienso que se tiene ganar la Liga, porque llevamos bastante buen recorrido este año, creo que se ha currado los partidos, creo que han sido bastante constantes dentro de lo que cabe. Y poco más. Pues veo que han ido bien, que han hecho una buena temporada, quizás un poco justa en ciertos partidos, pero yo creo que sería justo que la ganaran ellos. Sí, creo que sí. Unas de las finales siempre son disputadas. Igual, hombre, imagino que por la trayectoria que lleva puede empezar como favorito el Madrid, pero creo que últimamente está en sus horas bajas, así que no, va a ganar el Atlético. El Madrid va a estar por encima y la forma física de los jugadores de Real Madrid es mucho mejor y tiene más aguante. Y nada, que el Madrid lo ha hecho muy bien y que ha metido un poco la pata en la Liga, pero que lo va a hacer muy bien ahora y vamos a ganar. A la Madrid. A ver en casa con mi padre. Claro, claro, me voy a ver, voy a sufrir, igual muero un infarto, coger un desfibrilador o algo, y si sobrevivo pues acabaré viendo el partido y veré quién gana. Si muero en el intento, pues mira, hemos venido a jugar. Sí, 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 con amigos, familia, de todo. Soy muy futbolera, eso me mola mucho ver partidos y guay. Pues no lo sé, depende de cómo lleve los exámenes de la semana siguiente. Sí, quedaré aquí con compañeros de clase y echaremos unas birras y que sea lo que yo quiera. Con amigos, sí. Dicen que no, pero luego es que sí. Gracias. 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 Gracias.